¿Así era la luna de miel que siempre soñaste? Es muy bonito el plan de viaje, Arturo. Pero no entiendo para qué me consultas este itinerario a Europa. ¿Cómo que para qué? Para que tú y yo nos vayamos. Te prometí que te llevaría una luna de miel inolvidable y aquí está. No, Arturo. Eso debió ser después de la boda, cuando me moría por conocer y vivir cosas contigo. Con nadie más que contigo. Y perdidamente enamorada. Por eso, mi amor, déjame cumplirte ese deseo. Entonces no pudimos irnos de viaje, pero estamos muy a tiempo para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.